Preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Sentí que era un déjà vu, con eso te digo todo. Los medios son lamentablemente manejados por distintos intereses y lo están manejando de la manera que más les conviene y la generalidad de los intereses y la generalidad de los medios, mejor dicho, hoy en día están bancados por el monopolio del gobierno y yo soy totalmente apolítico, créeme, pero este tema me preocupa muchísimo y bueno, soy objetivo. Si los dueños de generar opinión pública son los dueños de los medios, la pueden generar o llevar para donde quieran. Cuando una persona desaparece y se vulnera lo que es, no sé, no creo que esté bien, o sea, no me parece que lo traten así, ni que se oculten las cosas, ni que no se diga la verdad, ni que no le den tanta importancia o cosas por el estilo. Los medios siempre no ocultan las cosas, sí, yo creo eso, que nunca dicen la verdad de las cosas. Yo estoy estudiando abogacía y sé que no es así, hay muchas cosas que se ocultan. No solamente los medios, hay muchas personas que ocultan un montón de cosas, pero los medios es una gran parte. Lamentablemente suceden cosas lamentables que uno muchas veces lo toman de sorpresa porque no esperamos que en una democracia pase lo que está pasando. No digo que estamos igual que con los milicos, pero sí estamos en algo parecido porque nos ocultan ciertas cosas de que nosotros tenemos que saber. En principio, digamos, el gobierno está a las manos con todo esto, básicamente porque yo creo que es cierto lo que dice, que se le fue la mano en una represión al cuete, que eran siete tipos que estaban con una ruta y no saben cómo volverlo a sacar o volverlo a esconder, digamos. Y hay una derechización de la población, digamos, o de los medios, y todo lo que se haga, no importa lo que se haga, que pongan una foto, que escriban en la pizarra, 90 medios o 99% de los medios van a decir que está mal. Lo que dice de Bonafini, lo que dice Estela de Carlotos, están con un grave problema porque en el extranjero lo tienen como serio, digamos, estos organismos. No, no tengo miedo, no le tuve miedo a la dictadura, tengo edad como para decirlo y la verdad que no tengo miedo porque lo máximo que pueden hacer es matarme. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?